¡Haciendo collar! con las balas que nos encontrábamos en el camino. Dando nueva vida a las cosas que nos matan. Haciendo muñecas, maquetas, de las bombas, de las balas, de las piezas. Los niños sacando los cuadernos de debajo de los escondos. Ahí estaba él, con su piano, alegrando las calles, sembrando esperanzas, luchando contra el miedo con sus notas. Un piano combatiente en medio de los escondos. La gente atendida, escuchando, tocando, cantando, aprendiendo. Sonidos de bombardeo al fondo. Pero las notas del piano persisten. La música, del lado de la trama, de la lucha, de la resistencia. Nacimos guerrera. Somos hijos e hijas de la indefada.